Buenas noches. El anuncio del avance para obtener una vacuna contra el coronavirus ha despertado esperanza en los ciudadanos y entusiasmo en las bolsas. Pero mientras llega, seguimos teniendo, solo en la región de Murcia, a diario, en torno a 800 nuevos casos de personas afectadas y una decena de fallecidos, que aunque tuvieran otras dolencias, debían seguir estando aquí entre nosotros, tal vez por meses o años. Esa es la realidad sanitaria actual. Como la económica es que España va a sufrir la peor crisis de toda Europa. Debemos enfrentarnos a todo ello con decisiones eficaces, recursos suficientes y generando confianza, de verdad. Y está ocurriendo todo lo contrario. El CIS recoge que los ciudadanos estamos perdiendo cada vez más la confianza en nuestro gobierno y en los medios de comunicación. Y en una situación de crisis tan grave como esta, ello es un reflejo de una mala gestión y un augurio de nada positivo. Es preciso enderezar el rumbo y contar con herramientas, también con unos nuevos presupuestos generales del Estado. Pero no es cierto que los presentados sean los únicos posibles, fruto de los únicos entendimientos y alianzas que se puedan dar. Nos lo quieren hacer creer y no lo es. El presidente de Extremadura, el socialista Guillermo Fernández Vara, decía ayer en Twitter que prefiere que ETA deje de asesinar y estar en las instituciones, pero que Otegi haya llegado a ser clave para decidir sobre los presupuestos generales del Estado, un Estado al que combatió desde un grupo terrorista, no se lo merece la memoria de las víctimas y es un fracaso de la política española por la negativa a llegar a acuerdos. Pues eso. Buenas noches, pasamos de inmediato a presentarles a nuestros invitados. En esta ocasión nos acompaña Javier Adán, periodista. Javier, bienvenido, un placer. Muchas gracias por la invitación y estamos muy contentos de estar aquí. Gracias. Nos acompaña también Pablo Blesa, él es el vicerector de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación de la Universidad Católica. Pablo, un placer contar contigo. Antonio, gracias por invitarme y un placer estar aquí esta noche. Gracias. Y también nos acompaña Javier Escolano, él es notario y es vicepresidente del Círculo de Economía de la Región de Murcia. Javier, un placer contar contigo. Muchas gracias, el placer es mío y sobre todo por compartir este espacio y tiempo con estos y nuestros contactos. Un placer. Vamos a hablar de diversos aspectos que tienen que ver con la situación en la que nos encontramos, que viene originada por el problema sanitario del que hablaremos, pero que tiene también otra serie de consecuencias muy importantes en el ámbito económico, en el ámbito político, por ejemplo. Yo decía en el económico, y hacía referencia ya en la presentación que han visto ustedes, porque, por ejemplo, hay un augurio de que España podría ser el país más perjudicado a nivel económico de todo su entorno, todos los países de la Unión Europea. Pero luego vemos también que la Bolsa de España, cuando se ha conocido que puede haber una vacuna más o menos a corto plazo, pues se ha disparado más que ninguna. ¿Por qué será esta circunstancia, Javier? ¿Por qué la economía española se va a ver seguramente más afectada que el resto? Yo no sé si es por el sistema productivo que tenemos en nuestro país, si es por medidas desacertadas. ¿A qué se puede deber esto? Pues quizá, en parte, porque ya veníamos con una inercia que empezaba a no ser todo lo positivo que en los últimos trimestres, y sobre todo en los últimos años, no habíamos terminado quizá de superar completamente la crisis del 2008, a diferencia, digamos, de la comparación con lo que han sido otros países. Incluso los presupuestos generales del Estado iban arrastrando unos déficits estructurales que son importantes. Y al mismo tiempo, pues siempre se venía diciendo que era necesario un cambio del modelo productivo. Siempre lo dejábamos para mañana, para mañana. Y quizá, pues nos ha pillado con más debilidades que otras economías a la hora, digamos, de afrontar esta cosa inaudita que ha sido la pandemia del COVID-19. Al mismo tiempo, como yo creo que hay una fortaleza en la capacidad creativa y en el capital humano de nuestro país, en cuanto no se molesta mucho, en cuanto, digamos, que hay posibilidades de sacar y aforar esa capacidad de creación, de inventiva y de emprendimiento, pues somos los países que también hemos demostrado en los ciclos, digamos, bajistas, y después de que termina ese ciclo bajista, que hemos sido capaces de subir con un impulso bastante importante. Javier, la región de Murcia seguramente es una isla, no tampoco es una isla, estamos mal, eso hay que dejarlo claro, pero no tanto como otros, no sé si es un consuelo, pero... Sí, es que analizando las... Porque se le dice a los hosteleros no es ningún consuelo, pero bueno, a nivel global. Pero fíjate tú, analizando las debilidades y fortalezas, tanto de la estructura empresarial que hay en España, que en el que, claro, tenemos que reconocer que el 15% del PIB está vinculado al turismo, al ocio, a la restauración, claro, esto se ha venido abajo, ¿no? Todo lo que son los vuelos internacionales es que se nos han caído un 90%, ¿no? Y todo esto sí que ha repercutido también aquí en la región de Murcia, de hecho, Corvera apenas tiene un vuelo al día, una cosa así, ¿no? Lo que sí es que ha demostrado que en la región de Murcia tenemos una estructura empresarial con unas fortalezas importantes, muchas de ellas vinculadas, pues, por ejemplo, a la producción agraria, a la tecnología alrededor de esa producción agraria, que estamos hablando de unos niveles que a nivel internacional reconocidos y además que han sido demandados en el resto de Europa, ¿no? Además de eso también, pues, todo lo que es la producción industrial, lo que es la producción energética, seguimos teniendo el oro ese que es el sol para nosotros, el oro negro, en lugar de oro negro, en lugar de petróleo, nuestro petróleo es el sol, ¿no? Y no solamente eso, sino además esa estructura empresarial en distintos centros, polos que son productivos, como Escombreras, el Valle de Escombreras en Cartagena, pero también otras zonas en la región de Murcia, en la que, vamos, la última salida a bolsa de Soltec, como una de las grandes empresas que, fíjate tú, en mitad de una pandemia, en mitad de toda la crisis y una empresa murciana sale con una energía a bolsa impresionante. Esas son nuestras fortalezas y eso es lo que ha demostrado que en la región de Murcia teníamos mucho más de lo que pensábamos, ¿eh? Bueno, por, en primer lugar, recalar en una opinión de Javier, es cierto que la crisis financiera de 2008, pues, estalló aquí como una gran piñata, la burbuja que existía de una construcción desaforada, en España se construía mucho más que en Francia, Gran Bretaña y Alemania sumados, el hecho de que las familias estaban muy endeudadas y las empresas, hizo que en España, hasta 2014, no se empezase a crecer con la España de Rajoy. Y, de pronto, cuando estábamos creciendo, como los mejores alumnos de la Unión Europea, cercanos al 2,3%, 2,1%, era la economía que más crecía de Europa, pues, evidentemente, a una economía de servicios con un tejido empresarial de pequeñas y medianas empresas. Estamos viendo ahora, con el cierre de los bares, que son pequeñas empresas, pues, que rápidamente una pequeña y mediana empresa se tambalea cuando deja de entrarle dinero. Tiene un oxígeno financiero muy, muy limitado y eso lleva a los cierres, ¿no? Y otro aspecto muy importante es la estructura del empleo en España. En España, el 25% del empleo es temporal. En el momento que hay una crisis, ese 25% de trabajadores en temporalidad van fuera. Hablamos de los jóvenes, fundamentalmente. Y, por último, evidentemente, una economía, como dice Javier, que depende de los 80 millones de turistas. Somos líderes mundiales en turismo y, al mismo tiempo, somos el país proporcionalmente más visitado del mundo, con 80 millones, cuando los aviones no pueden despegar, no aterrizan. Y tenemos regiones, y ahí es una fortaleza de Murcia. Murcia, claro, se inauguró el aeropuerto de Corvera, hace nada. El tejido turístico y la dependencia del turismo murciano es mínima. En Baleares, pues, el 40% del empleo es turístico. Eso ha hecho que Murcia esté más resguardada respecto a ese impacto. La automoción, somos un país que fabrica coches, es otro sector muy tocado. España es conocida por su banca. La banca ha sufrido mucho por los bajos tipos de interés. Hay datos, entre otros análisis, Allianz ha publicado uno, que decía que se están produciendo dos efectos. Uno, el que hay muchos ERTE en estos momentos, y, en cierto modo, también la economía está dopada y podría derivar, en parte, en ERES, de aquí a poco, pero eso requiere muchos fondos públicos. Es decir, estamos haciendo consumo de fondos públicos muy importante, y hay un límite, antes o después hay que acabar. Y luego también que quien sí tiene empleo está aguardando, está ahorrando. Y decía que seguramente son peligrosas las dos cosas. Puede decir, no, lo segundo es bueno, lo primero es malo. Seguramente son peligrosas las dos cosas y juntas puede ser problemático para la estabilidad del país. ¿Por qué? ¿Por qué pueden ser negativas las dos cosas? El tema de la tasa del ahorro ha sido siempre un hándicap en España, pero, sin embargo, ha llamado mucho la atención que con la consecuencia de la pandemia y, por tanto, del confinamiento y la bajada, por tanto, del consumo, pues las familias, sobre todo aquellos que tienen un sueldo público, funcionarios empleados públicos, han tenido una capacidad quizá de ahorro porque, desgraciadamente, no han podido viajar, no han podido consumir, no han podido quizá restringir todos aquellos niveles de gasto que tenían ordinarios y ahora se han encontrado con un ahorro que, de nuevo, pueden canalizarlo. Claro, el problema es que, efectivamente, ese ahorro vaya a reactivar también el consumo. Es decir, que la parte del consumo privado esté también muy presente en la economía española. Porque, efectivamente, para que se produzca el consumo, yo creo que el hándicap fundamental que está pasando en nuestro país es una falta de confianza. Cuando, al frente de las instituciones, ya tanto autonómicas como, sobre todo, estatales, hay unos líderes que son capaces de dar certidumbre, predictibilidad y confianza, lógicamente, pues las personas tienen unos comportamientos muy distintos, personas, empresas y familias, que cuando el principal problema que tenemos en España, la falta de confianza o la utilización de la mentira, incluso como elemento de comunicación, más de manipulación, pues es muy difícil pedir a la gente que haga una proyección de cuáles van a ser sus niveles de gasto y sus inversiones. Eso, por un lado. Por otro, también se decía que hay un sector productivo muy importante, Javier lo apuntaba antes en datos, y, evidentemente, un país en el que nuestro petróleo, nuestro oro, es precisamente el turismo, y el turismo ha sido lo que ha quedado barrido completamente, no solamente en España, sino en los demás países, pues el impacto en nuestra actividad económica es muy grande. Evidentemente, los ERTE ha sido una solución, pero es una solución transitoria, consume recursos públicos que son necesarios, evidentemente, pues para mantener que no se acaben de perder esos puestos de trabajo o esas empresas, pero la pregunta es, ¿cuántas empresas hay viables dentro de ese conjunto que están ahora mismo subvencionadas a través de los ERTE? ¿Y qué capacidad hay para que ese capital humano, que a lo mejor dentro de un tiempo no va a tener las empresas, porque van a tener que cerrar, como estamos ya viendo? Los datos son estremecedores. En España se calcula que en torno a casi 100.000 empresas han desaparecido ya. Si se compara con Estados Unidos, que tiene más de 8 veces el nivel de población de España, pues están también con 100.000 empresas perdidas. Luego, algo está pasando muy grave en nuestro país. Luego, entonces, si se pierde el tejido empresarial, se genera ahorro, pero ese ahorro no se traslada, luego posteriormente al consumo, pues es casi la tormenta perfecta. Javier. Sí, no, si es que además, eso a medio plazo es donde se van a ver las consecuencias de todo esto. Dentro de esa estructura empresarial que tenemos en España débil con respecto a otros países, pues es, por ejemplo, que nuestras empresas son muy pequeñitas. Estamos hablando de que el noventa y tantos por ciento, depende de las zonas, en la región de Murcia puede superar el 95 por ciento, son pymes y muchas de ellas micropymes. Entonces, ante una circunstancia como esta, como una pandemia como la que estamos sufriendo, pues su riñón, por decirlo así, para aguantar es muy débil y por eso estamos viendo quiebras, cierres. Y claro, pues esto es lo que a futuro, pues veremos a ver cómo podemos salir adelante con todo esto. Las ayudas en principio están bien, ¿no? Pero lo que pasa es que, claro, todo tiene... No los aplazamientos, que decían los empresarios. Claro, efectivamente, todo tiene además su límite, ¿no? Y luego, eso, cuando estás hablando de bares, restaurantes, con plantillas de cuatro o cinco personas, con un riñón empresarial muy pequeño, pues estás abocado a que esos ERTE acaben en Eres, por desgracia. O sea, la situación, la solución para todo esto, pues pasa por una vacuna, pasa porque la incertidumbre no se produzca de esta manera como estamos asistiendo a ello día tras día, en el que dices, hombre, es que no hay... Fíjate tú, yo creo que se genera una desconfianza en toda España porque no hay un elemento común. Parece como que tenemos la sensación de que en otros países hay una toma de decisiones más oportuna, oye, tan dura como la que hay aquí, pero más oportuna y que parece como que a efectos empresariales, a efectos de la producción de cada país, pues que está afectando menos. Como que sea también de coherencia, ¿no? Y aquí se duda de esa coherencia. También es verdad que, o sea, por ejemplo, lo que es en el norte de España, donde la estructura industrial, pues es mayor, sí que vemos que es más anticíclica, ¿no? Y en este caso no es que sea un ciclo normal de crisis, sino que se nos ha venido encima una pandemia. Y claro, esas estructuras sí que son las que debemos reflexionar hacia el futuro. Por eso quizás esas empresas del sector agrícola en la región de Murcia han dado la talla, ¿no? Y están ahí, son las que están sacando esto adelante. Tengo una visión decotómica sobre el informe de Allianz. Es que a mí me cuesta creer que en España la gente ahorre. Primero porque no hay cultura del ahorro, esto no es Alemania. Los alemanes siempre están pensando en el día que llueve y en el día en que su economía se va a venir abajo. Son pesimistas y eso te hace ahorrador. Aquí hablábamos de la crisis de 2008. Por eso lo que vimos no es que descubrimos que no éramos ricos, sino que vivíamos endeudados. Había una enorme deuda personal, familiar y también empresarial y estatal. El Estado nuestro está muy endeudado, con lo cual estamos endeudados. Por eso, ¿de dónde sale ese dato de que hay ahorro? Me sorprende, y digo que tengo una visión decotómica del fenómeno, porque antes de entrar a este plató yo hablo con Javier y dice, no, no, pues yo veo que hay un movimiento económico importante. Hablo con un amigo arquitecto. No, mi estudio va de maravilla. Yo estoy percibiendo que no doy abasto con la demanda. ¿Y qué es lo que entonces explica esta realidad? Primero, si uno va a la estructura salarial española, ¿de dónde ahorramos? Si un 30% de los asalariados cobran menos de 1.000 euros. Si solo un 30% de los asalariados cobran más de 2.000 euros. O sea, ¿de dónde se ahorra si los salarios son muy, muy bajos? Si los salarios altos son realmente muy bajos. Entonces, ¿de dónde se ahorra si hay salarios tan bajos? Pero lo que sí es claro y es real es que es cierto, y lo hablaba con Javier, que la estructura en concreto del tejido económico murciano debe mucho al funcionariado. Y el funcionariado es un sector que, primero, está mejor pagado, en segundo lugar tiene su sueldo asegurado, y en tercer lugar tiene la perspectiva incluso, porque el gobierno de Sánchez así lo ha estimado con muchísimas críticas, de una subida, de una subida que está implícita en los presupuestos, de una subida salarial del 0,9. Claro, esos funcionarios, si tienen una serie de ahorros, si han vivido confinados en casas más o menos pequeñas, más o menos oscuras o sin jardín, han dicho, oye, a remodelar la casa, y quien tiene ahorros y seguridad futuro remodela su casa, o incluso otro fenómeno que vemos en la compra de inmuebles es la compra de terrenos para hacerse casas en el campo, que eso también, yo he visto, vivo cerca de una urbanización, como en dos meses se han vendido y se han puesto a operar allí las palas, las excavadoras, de una manera masiva. Así que es esa dicotomía de que hay una exclusión social muy fuerte de un 30% de la población que no llega para comer, en segundo lugar, de una buena parte de la sociedad que no puede ahorrar, y luego quizá esos funcionarios que tienen seguridad de empleo e incluso perspectivas halagüeñas en medio de la crisis, y que han ahorrado, porque han estado confinados y lo dedican a mejorar su casa. Yo he hablado también de la pata social, Javier, porque, y es preocupante, pata social en el sentido de que muchas personas, las que ya estaban en situación problemática, seguro que lo siguen estando ahora, si no más, pero es que además muchas familias que, bueno, pues tenían un sueldo medianamente estable para ir tirando, se están viendo ahora abocadas a situaciones de necesidad. Hay muchas organizaciones que están trabajando, creo que, por citar una Caritas, daba información hace poquito, el Banco de Alimentos, algunos datos que lo que hacen es poner ejemplos y cara a cosas de lo que estamos hablando, porque una cosa que me preocupa es que hablamos de hoy tantos casos nuevos de infectados, tantos casos muertos, y al final no se le pone cara, parece que como ya nos hemos acostumbrado a ver números y no que esos números tengan detrás personas y dramas humanos, por ejemplo, de personas que tendrían que seguir estando con nosotros y que por culpa de la pandemia las hemos perdido la vida. Esa labor social, esa parte social, ¿hasta qué punto crees esto que va a alcanzar una dimensión importante? Yo creo que la dimensión la tenemos encima, desgraciadamente. Lo que ha supuesto esta pandemia, entre otros desastres, es una devastación en cuanto a todas aquellas personas que tenían escasa formación, unos salarios relativamente bajos, trabajos temporales o precarios, que obviamente están directamente casi en la indigencia. Si a eso le unes con que las ayudas públicas, bien sea a través del ingreso mínimo vital u otras herramientas parecidas, pues están colapsadas y tampoco han llegado, digamos, a las personas que lo necesitaban, incluso los propios ERTE, a esta fecha en la que estamos, muchas personas no la han cobrado o tienen dificultad para cobrarlas, y digamos que el aparato de la administración ha fracasado en ese sentido, para esa necesidad de atender a las personas más vulnerables, pues lo que está provocando es una gran desigualdad. Cualquier informe teórico, si tú coges los datos fríos, no te va a demostrar el drama que se está viviendo en este país. ¿Por qué? Porque efectivamente podemos decir que ha aumentado la tasa de ahorro, pero porque no ha habido consumo, no ha habido viaje, lo que decíamos antes. Hay unos sectores que están más respaldados porque son funcionarios, empleados públicos, con todas las dificultades, con también sueldos bajos, eso nos llevaría a hablar de otro tema, pero sí es cierto que tiene una seguridad que el sector privado no tiene. Entonces la devastación en el sector privado es tremenda, incluso hablemos con realidad y con realismo, todo lo que es la economía sumergida, que siempre se ha cifrado en torno a un 20%, dependiendo de qué sector es, eso sí que no tiene absolutamente nada. Con lo cual, ¿nos extrañamos encima de que con esta paralización haya gente que esté pasando hambre? Pues no, es verdad. ¿Qué ocurre? Que yo creo que el esfuerzo primero que se tiene que realizar es de ser capaces de ver la realidad en toda su conglomerada y en todos sus aspectos que son bastante múltiples. Y luego, en segundo lugar, es duro ver la realidad, pero hay que afrontar esa realidad. Y ahí es donde yo creo que realmente se está produciendo un desenganche, pese a lo que decía el gobierno, de que nadie se va a quedar atrás. ¿Cómo que no se van a quedar atrás? Si hay gente que ya no está. Como tú decías, bien, es que hay gente que no está. Hay gente que tiene unas secuelas prácticamente de por vida. Quizá por endulcar el tema, pues no se ha querido reflejar el dramatismo de lo que supone la enfermedad, sus secuelas, y se han mandado mensajes a veces demasiado, digamos, no vamos a decir optimistas, porque no me gusta utilizar esa palabra, sino no realistas o un poco irresponsables, que ha hecho que la gente no valore esa situación. Entonces, Caritas, lo dice claramente, pero Caritas, las hermanitas de los pobres, todas las ONG que se dedican a atender a este sector, pues han pasado a veces de tener 400 personas mensuales a tener 3.000 o 4.000. Eso es una realidad. Y hay que ponerle coto. Pero yo quería también dar otro paso más, y es que se nos llenan las palabras, la boca muchas veces, con palabras de solidaridad o de desigualdad, pero al final, encima de la mesa, hay que poner un tema muy claro, que son los ingresos públicos y la gestión eficiente del gasto público. ¿Y a dónde va? Luego, si quieres, hablamos de los presupuestos, pero, evidentemente, si hay que destinar una partida muy importante a atender a aquellas personas que precisamente tienen estas dificultades para que no caiga en la absoluta exclusión social o en la progresa por no utilizar eufemismos, habrá que utilizarlo. Y habrá que plantearse de dónde están esos ingresos públicos para atender esas necesidades. Lo cual yo creo que es un reto importantísimo. Y que más allá de lo que es la mera propaganda, hay que escuchar a los que sí que están en el día a día. Cáritas, Banco de Alimentos y otras ONGs que están realmente en esa rueda. Ha habido mensajes, Javier, decía Javier Escolano que, bueno, no quería utilizar la palabra optimista. Yo creo que sí ha habido algunos mensajes optimistas. Porque él decía lo de que nadie se quedará atrás, pero yo recuerdo aquel, desataremos más fuerte, y yo cada vez que lo he oído me se me han puesto los pelos de punta. O si cuando no, que me he indignado. No se puede salir más fuerte de esta situación. Que se lo digan a determinadas familias que han perdido a sus seres queridos o a empresas que han cerrado. No, podremos salir unidos, todos juntos, pero de luego más fuerte jamás. Yo no sé. No, si es que, por analizarlo desde otra variante, pues tú, las empresas que han cerrado, las que están en concurso acreedores, están subiendo los concursos de acreedores. ¿Qué significa eso? Esto es el cierre, en muchos de los casos, significa el cierre de la empresa. Y además, a esos empresarios les suele quedar una deuda importantísima, que muchas veces es de por vida. Y en dos elementos muy importantes, cuando se habla de eso de segunda oportunidad, y no sé qué, sí, sí, pero la segunda oportunidad, tú igual puedes negociar con los bancos. Pero con quien no vas a poder, a día de hoy, negociar seguramente que sea con la seguridad social y con la agencia tributaria. Simplemente porque tienen un mandato constitucional que no les permite hacerlo. Entonces, esa deuda les va a quedar... No sería momento como para, de alguna forma, apoyar a todo ese tejido empresarial que se ha visto. Es decir, cualquier empresa vinculada al turismo, que en el mes de enero tenía unas buenas perspectivas, muy buenas perspectivas para este año, porque se prometía un verano excelente hasta que nos vino la pandemia. Bueno, pues esa gente que tenía unas expectativas personales y de empresa importantísimas, se les ha venido todo abajo. O sea, más aún, ocho meses después, o sea, están con una ruina importantísima. Sí que vemos que hay unas ciertas ayudas, desde el gobierno regional, en el caso de Murcia, algunos créditos que se pueden pedir, pero esos créditos, cuando no hay expectativas de futuro, hemos visto cómo después de pedirlos, estás asistiendo a que dices, oye, esto habrá que refinanciarlo de alguna... Crédito sí, como me refiero, habrá que refinanciarlo de alguna manera, porque es que resulta que no ha vuelto la actividad económica hasta que no vuelva. Bueno, pues ese soporte es el que hay que dar, sobre todo para que no se desmantele una gran parte de la estructura empresarial y de la estructura económica. Lo bueno de los ERTE era, se suponía, en teoría es así, es porque va a mantener, uno, esa estructura y esa vinculación de los trabajadores con la empresa y las propias empresas, pero eso hay que continuarlo. Y hay que ver, sobre todo, que eso, como comentaba antes, que aquí estamos hablando de pymes y de micropymes, que son las que están generando, las que generaban muchísimo empleo, pero que están asumiendo unas grandísimas deudas, a ver cómo se resuelve eso. Y son los poderes públicos quienes tienen que responder a esto. Yo hablaba de sectores, hablaba de la componente social y sin duda alguna, un ámbito social importante es el de las residencias de ancianos, en donde hubo muchos fallecidos durante la primera ola, que me niego que fuera la primera y esta la segunda. Yo creo que simplemente el virus llegó y nos encerramos y lo hemos reducido. O sea, cuando nos desconfinamos sigue descontrolado. Pero bueno, el caso es que ahí, en ese lugar, hay un problema, un problema grave. Aquí en la región de Murcia también lo hay y se está negociando entre los representantes de las residencias concertadas y que son muchas en la región de Murcia y la administración regional. Carmelo Gómez es el director de la Cátedra de Humanización y Cuidado de Personas Mayores desde aquí de la UCAN y además también preside la Sociedad Murciana de Enfermería Geriátrica y Gerontológica. Él está en esas negociaciones y al respecto nos cuenta lo siguiente. Pues nos parece un plan de rescate insuficiente, muy insuficiente en comparación con la necesidad real que tenemos las residencias de mayores para abordar una situación tan compleja como son las medidas de reestructuración de los centros personal, etcétera, etcétera, en esta grave crisis de pandemia en nuestros centros. Tratamos todos los días con personas que necesitan de nosotros para cuidarles, con todo el respeto a todos los sectores. Entendemos que el esfuerzo no ha sido el mismo en el sector de residencias que en el resto, por un lado. Y por otro lado, la cantidad que se arrojó ayer de cuatro millones no es para residencias exclusivamente de personas mayores. es una residencia que hay que departamental, que hay que partir entre el sector de discapacidad y el sector de personas mayores. Hay que tener en cuenta que se nos planteó un segundo escenario de prevención con una serie de medidas que había que añadir, que tuvimos que adquirir y contratar y demás y que los resultados eran incongruentes con la realidad. Y es que, claro, al aumentar el índice acumulado de contagios en la población comunitaria, pues lógicamente ha aumentado la probabilidad de brote en la residencia y con ello ha habido que desplegar un nuevo plan de choque en toda la residencia en función de lo que ya se ha trabajado en otro brote o en función de lo que se ha podido hacer o no. Por ejemplo, si se hablaba de un tipo concreto ya se está hablando de trabajar con EPIs completos en situaciones de riesgo elevado y eso supone un incremento que no estaba planificado en ese informe del mes de julio. Hablábamos de confianza, Javier, antes se hablaba antes de confianza y parece que el CIS lo que dice es que los ciudadanos estamos perdiendo la confianza cada vez más en los responsables políticos, especialmente en el gobierno central e incluso en los medios de comunicación, algo que es especialmente grave en una situación, bueno, cuando estamos de estabilidad no pasa nada, pero en situación de crisis y además en este caso de salud pública es muy grave porque eso refleja seguramente la percepción de una mala gestión y puede llevar también a situaciones problemáticas. Si es que, vea tú que el CIS viene reflejando desde varias olas anteriores el que se percibe a los políticos, es decir, a nuestros representantes públicos, es decir, aquellos actores que deberían llevar a cabo políticas que frente a la pandemia o frente a otras circunstancias pues tengan solución en asuntos, ¿no? Bueno, se les percibe como un problema y yo no me extraña que esto ocurra así porque, por ejemplo, cada vez que asistimos, que hemos asistido más allá de si entramos después en lo que ha sido la propuesta de presupuestos o es decir, el tirar para atrás los presupuestos del gobierno de España. Estamos hablando de que cada miércoles en el que asistimos a las sesiones de controles del gobierno parecía que allí se daba una circunstancia, una realidad que no tenía nada que ver con la de los ciudadanos, una especie de representación teatral en la que los insultos venían por un lado y por otro y que después de aquello decías, bueno, pero sobre los problemas que nosotros tenemos, ¿qué se ha hablado en todas esas sesiones de control del gobierno desde que empezó la pandemia hasta aquí de algo vinculado a esto? Nada, yo al menos no recuerdo y te aseguro que las he visto todas porque es mi obligación y las tenía que ver. Me llamó mucho la atención en una de las ocasiones en el que un señor de Cantabria pues sí que propuso algo que le afectaba mucho a él y decía, hombre, por fin un político que intenta solucionar un problema de agua de su territorio. Todo lo demás pues estaba completamente alejado. Bien, bueno, pues lo que yo no sé es si a día de hoy podemos decir que los próximos presupuestos de España van a responder realmente a las necesidades que tenemos los ciudadanos, a eso que tiene que también ser atractivo para que desde Europa nos vengan con la ayuda que nos va a ser muy necesaria, los muchos miles de millones de euros que sin ellos va a ser difícil el que salgamos en un tiempo razonable hacia adelante y yo no sé si va a ir por ahí esos presupuestos o van a ir más por las concesiones hacia algunos grupos minoritarios sean catalanes, sean vascos o sea de donde fuere. Entonces yo creo que eso es lo que hace que el ciudadano cuando ve los telediarios, cuando ve los informativos, cuando escucha la radio pues diga, bueno, vamos a ver, esa es una realidad pero la mía es otra. La mía es la de estar en mitad de una pandemia en la que yo no sé muy bien qué es lo que va a ocurrir con mi salud, con mis mayores, con mis hijos y con mi empleo. Sobre la efectividad de ese presupuesto, el borrador que se ha puesto encima de la mesa, las enmiendas, las totalidades son las que se han rechazado, bueno, se habla mucho de incremento del gasto público que es necesario, que son expansivos pero por otra parte se dice que todo se fía al dinero que vaya a venir de fuera y a consolidar necesidades puntuales y no a hacer un control de la gestión. Un comentario breve sobre los mayores, a mí me da vergüenza y la verdad es que me sofoca un poco que en un país en el que, por una parte es un país gerontocrático ya que tenemos una esperanza de vida desmesurada, aquí junto con Japón es país del mundo con una esperanza de vida más larga, además de 86 años en las mujeres y de 84 en los hombres, grosso modo, que un país que es un país de ancianos, que es un país de mayores, que además es un país de familias, en la primera ola se dejase que el virus entrase, campase por sus anchas en los ancianatos, que matase de una manera brutal y sin piedad a nuestros ancianos, que son los vulnerables en la cadena de expansión del COVID y bueno, que haya un periodo en el que se termina el 21 de junio el confinamiento y luego no se tomen medidas drásticas para evitar que se repita y vemos como se ha repetido la vorágine de la COVID en los centros de nuestros ancianos, yo no le encuentro la explicación, me ha parecido una vergüenza nacional grave. Perdón, un momento, Pablo, te voy a dar la palabra ahora, pero tenemos una conexión, quiero aprovecharla, porque tenemos conexión con José Vicente Tuels, es epidemiólogo, ya lo tuvimos aquí en mayo, vaya las cosas que han ocurrido entonces ahora, es epidemiólogo, especialista en medicina preventiva y profesor de la Universidad de Alicante y también de la Ocam. José Vicente, un placer contar contigo, buenas noches. Buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes, noches. Sí, encantado como hace unos meses y bueno, no estamos mejor que entonces. José Vicente, te presento, nos acompaña en la mesa de tertulia, estamos hablando con Javier Escolano, con Pablo Blese y con Javier Adán. En mayo, en efecto, hablábamos, ¿te ha sorprendido la evolución de la pandemia desde aquel momento que hablábamos en el mes de mayo de lo que ha ocurrido ahora? Bueno, era de prever, ¿no? La desescalada ha sido muy rápida. Enseguida, después de salir del confinamiento, se ha dicho rápidamente a las personas salgan ustedes a la calle, eso si se hubiera hecho un poco más lentamente, probablemente no hubiéramos subido otra vez en esta segunda oleada tan rápido, ¿no? Yo creo que se ha perdido ahí un tiempo magnífico para prepararnos un poco mejor, no para evitar una segunda oleada que se está produciendo en toda Europa, pero sí para estar un poquito más preparados. He oído a alguno de los contertulios hablar antes y desde luego la tragedia que está pasando en las residencias de personas mayores es muy fuerte y bueno, ahora quizás los sanitarios estamos mejor preparados pero que una y otra vez se repita lo que está pasando en las residencias. es decir, esto es una pandemia de las personas vulnerables, de las personas pobres, de las personas vulnerables, esa es a quienes más está afectando, de las más desvalidas. No estoy seguro si se me escucha bien. Sí, sí, perfectamente. Perfecta, bien, pues eso quería decir. Es que me hace un poco de vuelta pero es una pandemia, como digo, de las personas vulnerables. Entonces, o sea, quienes están actualmente pasándolo mal siguen siendo sobre todo las personas vulnerables por un lado y por otro lado hay un poco de inconsciencia en la sociedad cuando no se están respetando unas medidas que por otra parte son un poco caóticas, es decir, a la gente le cuesta trabajo distinguir lo que es un perímetro de un confinamiento, de un aislamiento, de un toque de queda, de una alarma, es decir, un poco debería de hacer, siempre se ha dicho cuando en una situación de crisis que ha de haber un mando único. Si el mando único dice a que haya un mando único y 17 mandos de Lego en 17 otros mandos, pues bueno, lo que ocurre es que no hay en la misma toma de decisiones en las 17 comunidades autónomas. Eso es bueno desde el punto de vista epidemiológico yo creo que no, pero como experimento sí, en el sentido de que hay decisiones 17 laboratorios de los que unos laboratorios pueden aprender de otros, como está pasando con las vacunas, que hay un exceso de vacunas, entiendo yo, no está mal la idea de que hubiera 15 o 20 vacunas ensayándose, pero 173 parece excesivo, ¿no? Si se hubieran hecho un esfuerzo colaborativo entre 10, 12, 15 corporaciones, pues probablemente los avances en la vacuna serían de otra manera. En las vacunas como en las medidas preventivas, colectivas, al final ha acabado más que la colaboración y el desinterés a la hora de vamos a colaborar ha sido la cosa económica, la cosa industrial. En 1955 una rueda de prensa, la más divulgada en toda la historia del siglo pasado, el 12 de abril del 55, en la que Jonas Solt, epidemiólogo, un epidemiólogo, contaron y anunciaron en el mundo que tenía la vacuna contra la polio. Esa vacuna contra la polio dijeron es segura, eficaz y funciona. Aquí no ha pasado esto. Eso fue el esfuerzo colaborativo y aquellos eran personas que trabajaban epidemiólogos del Estado y de la universidad. Por supuesto que estoy a favor y muy de acuerdo en que la industria privada participe en esto, pero que un señor, que un CEO de una compañía diga tengo una vacuna y no presente ningún dato, ningún artículo, nada que lo certifique y ese mismo día venda acciones de la de la compañía y gane 50 millones de dólares es un poco extraño, es un poco extraño. José Vicente. Hay aspectos logísticos, perdón. Sí, 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 eso te iba a preguntar. Los aspectos logísticos son un poco extraños, es decir, hay dos vacunas, precisamente una, la que más dificultad de logística va a tener a menos 80 grados repartos de congeladores por toda la, por todos los centros de atención primaria, por todos los hospitales, una pura, a lo mejor hasta las farmacias las habilitan, pero eso es una dimensión organizacional muy difícil, muy difícil de conseguir, ¿no? Luego, la vacuna hay que descongelarla, ¿cuándo se pone? Media hora, una hora después de descongelada, ¿quién la pone? Necesita un tratamiento especial. Es decir, el esfuerzo logístico yo creo que no está planificado y luego, ¿a quién se la va a poner? ¿Por quién empezamos? El ministro ha dicho, el ministro de Sanidad ha dicho que hay 10 millones de personas que van a ser vacunadas. ¿Quiénes son esas 10 millones de personas? Los sanitarios, las personas mayores, las personas con riesgos de enfermedades, ¿dónde está ese plan? Ese plan no se improvisa, tampoco se improvisa una cadena de frío en dos o tres meses, una red del frío no se improvisa en dos o tres meses y qué curioso que la compañía te vende la vacuna congelada y además te vende el contenedor, te vende dos cosas. Es decir, hay más vacunas, vamos a estar un mes o dos aquí a Navidad recibiendo con goteo noticias de vacunas porque las 5 o 6 vacunas más adelantadas están todas en una fase bastante avanzada pero aún le queda para completar los ensayos clínicos que están haciendo, dando datos parciales, no están dando los resultados del ensayo clínico sino están extrayendo datos, son datos parciales, es decir, entonces, nos tenemos que fiar de esos datos, yo no estoy diciendo que la vacuna no vaya a ser buena, lo que estoy diciendo es que no está bien explicada y la comunicación es la base de cualquier tratamiento, del efecto positivo que puede tener una aceptación de la vacuna. Sabe usted, han estado antes comentando noticias de encuestas en España ahora mismo hay un cierto rechazo a la vacuna. Ahora mismo usted pregunta y hay un porcentaje importante de españoles que no quieren poner si les ofrecieran la vacuna no se la pondría. Si tú pones dificultades y dice que no, que el frío, que no es segura, que tiene efectos, habrá menos gente y en España no tenemos un movimiento antivacunas organizado como lo hay en Estados Unidos, en Alemania y otros países aquí, el movimiento antivacunas está bastante poco beligerante, se casó un poco en las redes sin nada más. Entonces, deberíamos de hacer un esfuerzo de comunicación con decirle a las personas miren usted, va a haber tres tipos de vacunas, las vamos a repartir de esta manera, esta vacuna se la van a poner las personas mayores, esta los sanitarios, esta los niños, esta los adolescentes y esto se va a producir escalonadamente a lo largo del año 21 y del año 22. No somos tontos, es decir, no necesitamos que nos tomen por idiotas en el sentido de que no les damos información porque no la entienden, no, 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 yo creo que cualquier persona es capaz de entender si se le cuentan las cosas con honestidad, con empatía, con tranquilidad y con rigor y entonces yo creo que es lo que habría que hacer. José Vicente, para terminar, yo sé que va a ser un poco complicado, dame una fecha, ¿cuándo va a empezar a ponerse la vacuna aquí en España? A ponerse, a ponerse una vacuna o ponerse una vacuna segura. Vaya pregunta, una pregunta, te he hecho una pregunta ¿no te has hecho una trampa, Tomi? Sí, yo creo que la vacuna que nos pongamos habrá pasado lo suficiente en controles como para que sea segura, ¿no? Y, en fin, dice el ministro que tiene mejor información que nosotros que va a ser ahora, en abril o mayo. Como soy ministro y no dispongo de toda esa información, yo prefiero pensar que va a ser en el próximo otoño. Lo que es más fácil que el esfuerzo de organización y de distribución se alcance pasado el verano. Muchísimas gracias, José Vicente, ha sido un placer contarte contigo y escuchar tu opinión sin duda alguna acreditadísima. Muchas gracias, un abrazo. Buenas tardes, hasta luego. Gracias, José Vicente Tuel, como decía, epidemiólogo, especialista en medicina preventiva, profesor de la Universidad de Alicante, también de la Ocam. Y decía... Quería comentar ese aspecto sobre los ancianos y sobre las instituciones. Vamos a ver, si estamos hablando del CIS y el propio dirigente del CIS ha sido una persona puesta ahí por una determinada relación con el Partido Socialista, es decir, si los políticos enturbian las instituciones colocando sus aláteres de esa manera haciendo que pierdan credibilidad, tú no puedes poner a una persona como Tezano, que es de la Junta Directiva del Partido Socialista, a dirigir una institución que tiene que garantizar la honorabilidad y la neutralidad en los trabajos que produce. Igualmente, es de todo vergonzoso y la Unión Europea nos ha dado una colleja al respecto colocar como Fiscal General del Estado a una señora que ha sido Ministra de Justicia de España. Entonces, vemos otro factor en la política exterior. Me decía en el otro día una serie de diplomáticos y de carrera como progresivamente los partidos políticos se han ido empoderando y han ido nombrando ellos de los suyos, es decir, políticos, como embajadores en cada vez más puestos. Al final, los diplomáticos de carrera tienen menos acceso, menos posibilidad de ser embajadores que un señor que ha estado en el entorno de un partido político y que medio por amistad, medio por necesidad, medio por colocación, lo coloca el embajador en un determinado destino. Hemos visto cómo se ha perdido la honorabilidad, en parte, la monarquía. Los partidos políticos nunca la han tenido. Los políticos cuando han tenido honorabilidad desde al menos hace 30 años. Primero era la corrupción, hoy en día la corrupción no importa demasiado, tiene un interés muy pequeño entre los ciudadanos, pero no han tenido nunca una honorabilidad. Pero hemos visto cómo otras instituciones relevantes, salvo el ejército, salvo las fuerzas de seguridad del Estado, han perdido esa fe y han perdido esa neutralidad en muchos casos y también ese prestigio que se les suponía y que además los ciudadanos de buen grado le dábamos. Sin embargo, frente a instituciones y gobiernos, yo creo que España, la historia de España, está marcada por un pueblo valeroso, valiente y al mismo tiempo leal a sus dirigentes y unos dirigentes mediocres y de eso no escapamos porque creo que la población sí que está muy por encima de sus dirigentes y a mí me resulta sorprendente la manera tan diligente como los españoles en general han cumplido con cada norma que los políticos nos han impuesto, los presupuestos. La estrategia del gobierno me parece interesante, sabemos que el gobierno ya ha recabado el favor de Bildu, la verdad es que no parece un muy buen cartel, no parece un muy buen compañero y no parece un socio natural para unos presupuestos generales del Estado pero me parece yendo de la estrategia del gobierno al presupuesto que el gobierno ha dicho tengo un presupuesto que es dinero para todos, es un presupuesto con un 53% de incremento del gasto, es un presupuesto de 385.000 millones de euros, un 53% de incremento de gasto que va sobre todo 250.000 millones a gasto social, entonces yo creo que el gobierno ha dicho quien va a quedar en evidencia teniendo además en cuenta que el presupuesto inocula los millones, los 20.000 millones primeros que nos va a entregar donados la Unión Europea, el gobierno ha dicho quien va a quedar en evidencia es quien no, quien no me respalde el presupuesto porque el presupuesto es dinero para todo el mundo en general, es dinero para todos los ámbitos necesitados, con lo cual quien va a estar a la defensiva no soy yo porque Bildu se suma, sino si Ciudadanos mañana no se suma porque se ha sumado Bildu tendrá que explicarle a la gente por qué no apoya un presupuesto que tiene 250.000 millones de gasto social, esa me parece que es su estrategia, es verdad que en ese presupuesto se intenta paliar esa pobreza extrema que está el salario mínimo vital, que hay un incremento del 75% en gasto sanitario del ministerio, con lo cual es un presupuesto pasivo, masivo y esperemos que cure, que cure, que ayude, como dice Javier, a evitar que más empresas quiebren y que más gente sufra. Javier. Yo sin embargo discrepo un poco, yo creo que tenemos que acostumbrarnos a ver la realidad por lo menos con unos ciertos datos objetivos, el gobierno lo que tiene es un plan y tiene un proyecto, cuando hablo de gobierno me refiero al gobierno de coalición formado por el Partido Socialista y por Unidas Podemos, además estas últimas declaraciones que ha hecho el vicepresidente del gobierno no las ha explicado muy bien, lo que era la mayoría que consiguió primero la moción de censura y por tanto la investidura del actual presidente Sánchez y posteriormente lo que fue la segunda investidura tras las elecciones y ahora se está viendo es una mayoría que se ha reforzado, que se ha cohesionado y que se plantea por tanto ser mayoría de legislatura e incluso más, como se ha dicho, una mayoría que dirija realmente el Estado. Luego entonces el gobierno tiene un plan, tiene un proyecto y lo está ejecutando independientemente de que se haya visto trastocado alguna medida por la pandemia y los efectos económicos y sociales, pero ese proyecto está ahí, ideológico, político y de transformación de lo que es nuestro país, incluso las instituciones más importantes y todo lo que se pueda hacer de comentarios hay que, creo yo, que encardinarlo de ese proyecto. Mi pregunta al contrario no es al gobierno, mi pregunta es a los demás partidos, los que en teoría son de la oposición, ¿cuál es el proyecto alternativo? Más allá de lo que es simplemente defender lo que fue la transición con un eco del pasado, pero que el pasado lo único que determina es que somos, digamos, esclavos de nuestros actos y de nuestro pasado, pero ¿cuál es el futuro? ¿Cuál es el proyecto de futuro? Por ejemplo, se dice que el nuevo Real Decreto de Alarma supone de alguna manera una dejación de las funciones del Estado, fundamentalmente del gobierno, por cuanto que ha delegado, cosa que constitucionalmente es bastante duro, pero vamos a entrar en eso, en las comunidades autónomas. Bueno, pero está dentro de su lógica de proyecto. Ellos van camino de construir una España que se llama una España plural y claro, una España plural significa que la pandemia tiene que ser resuelta y afrontada con medidas que determinen cada una de las comunidades autónomas y luego es coherente. ¿Puede haber algo de dejación? Sí, puede haber algo de estrategia también, pero es coherente en su plan. Y yo me pregunto, ¿cuál es el planteamiento, cuál es el proyecto político de los demás partidos que no están en esa mayoría, que ya se ha convertido en una mayoría de legislatura y que, por tanto, como un rodillo, va a actuar para la consecución de los presupuestos generales? Si entramos en detalle de los presupuestos generales, para mí yo creo que hay tres consideraciones importantes. La primera, yo creo que son divergentes en el sentido de que son los presupuestos que las previsiones que está utilizando para construirlo, lo que es el andamiaje, lo que es las ramas y el tronco de los mismos, pues no se compadece al compararlos con lo que dicen las instituciones, tanto europeas como los expertos. Por utilizar esa palabra que no me gusta mucho, hablan de que son unos presupuestos optimistas, para mí yo creo que son unos presupuestos no realistas, porque no están tratando de ser la herramienta constitucional para la transformación y para responder a los problemas que antes tú decías, Javier, de los ciudadanos, más allá de que suba un incremento de gastos, etcétera, etcétera. Y en tercer lugar, son discrecionales. Yo me fijo también mucho en que prácticamente un 46% del presupuesto puede ser objeto de cambio de partidas a través de la discrecionalidad del gobierno. Dicen que con la flexibilidad para atender a esta situación excepcional, para cambiar unas partidas por otras. Este escenario, unido a que las transferencias de fondos para la seguridad social y para las comunidades autónomas, para los entes territoriales, pues van a suponer más del 50%, nos determinan que son unos presupuestos que quizás no responden a la realidad y a la necesidad de apoyar con esa herramienta, digo, constitucional, porque los presupuestos de Estado son una herramienta constitucional para construir el modelo económico y social y más en esta situación, pero responden al modelo que tiene el gobierno actual de coalición. Luego, entonces, yo creo que a la tarea a la que yo le preguntaría, porque, repito, los presupuestos están construidos por esa mayoría, luego habrá unos cambios de partidas, cambios de cromos, para que tú me apoyes, para que deje de apoyar, para cohesionar esa mayoría, pero yo creo que están todos negociados ya en sus elementos esenciales y, por tanto, la oposición es la que tenemos que dirigirnos a ella y preguntarnos si estos presupuestos no son los adecuados los que necesita España en este momento, ¿cuáles son sus alternativas? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Porque, evidentemente, como tú has apuntado perfectamente, la propaganda y la colocación del mensaje por parte del gobierno, como dicen ahora, el relato está hecho. Estos son los presupuestos que van a integrar la ayuda de Europa, que nos van a permitir a todos juntos salirse más fuertes, etcétera, vale, pero después de eso vamos a caer a la realidad. ¿Qué hacen los partidos? Yo me dirigiría a ellos. Y es donde yo creo que, con todo mi respeto, creo que falta tono, por decir de una manera casi deportiva. ¿Sobre esa cantidad de dinero que hace falta para afrontar la situación? Se habla mucho de crear situaciones estables, hay veces que deberían ser coyunturales, que sean, darlas ya por estables, crear grandes bolsas de funcionaria cuando seguramente los que están, los que son necesarios deben estar bien, en buenas condiciones, pero tal vez transformar en otro, nacionalizar a otros, que no es, que es cuestión ideológica, no es cuestión de necesidad, que está ideológico. lo de la control del gasto, que muchas veces se nos escapa de tanto dinero público y de eso, sobre todo, si de ese que ya va a venir de fuera, esas dos claves. Yo diría que, primero, por algunos expertos, yo no lo soy, simplemente soy lector aficionado, dicen que hasta un 14% de los presupuestos generales, de estos presupuestos generales del Estado, que está en torno a unos 58.000 millones de euros, simplemente con mejorar la eficiencia en el gasto, fijémonos bien, no estamos hablando de cambiar partidas de gasto, solo ser eficientes en el gasto y que el gasto realmente presupuestado vaya a atender esas necesidades, supondría, con esos 58.000 millones de euros, más del doble de lo que nos van a llegar de los fondos de Europa. Dos, si los fondos de Europa, hay una parte que evidentemente tiene que destinarse a esas políticas sociales que están perfectamente definidas y son coherentes y justas, pero lo que no podemos hacer es generar lo que sería un gasto social pensando que si generamos actividad económica tiene que ser transitorio que se convierte en un déficit estructural. ¿Por qué? El informe de una institución tan sumamente creo que clara como es la IEF decía que con el nivel de endeudamiento y con el nivel de déficit estructural que se va a generar en el 2021 y en el 2022 hasta el año 2050 no volveremos a tener unos niveles de renta para cumplir digamos en los estándares europeos pero es que incluso más hasta dentro de dos décadas 20 años no llegaremos ni siquiera al nivel de deuda pública que es del 95% sobre el Producto Interior Bruto que teníamos en el 2019 y por eso yo creo que se pone encima de la mesa que es lo que yo creo que no se está haciendo una discusión seria por parte de todos los partidos políticos que al fin y al cabo son nuestros representantes y tenemos que exigirle esa responsabilidad de un proyecto a corto, medio y largo plazo de qué tenemos que hacer con los ingresos públicos para atender las necesidades de este país más allá de hablar de propaganda de que si el cambio climático que evidentemente está aquí la digitalización etcétera señores si hemos hablado durante más de una década de la reforma de las administraciones públicas y estamos a un paso de considerar una administración fracasada por una administración del Estado incluso por temas tan sensibles como hemos dicho antes de los ERTE y por no repetirme pero incluso hasta en la compra de material sanitario como estaban nuestros sanitarios de vendidos pero es que es más el capital humano que estamos creando y creo que las universidades ahí tenéis un papel magnífico podéis hablar mucho mejor que yo el capital humano que generamos en nuestros jóvenes resulta que su salida la que estamos digamos dirigiendo es que se vayan fuera de este país para mí eso es mucho más importante que suba un punto o dos puntos sobre el Producto Interior Bruto en nuestro capital humano si hablamos de médicos hoy se decía que hacían falta en torno a los 10.000 médicos en España pero ¿cuántos han salido? se han salido en los últimos 10 años 35.000 médicos perfectamente formados ese es el reto fundamental el capital humano que es lo que antes hemos puesto y creo que estamos todos de acuerdo que es lo más importante que tiene este país es el capital humano y sobre todo el capital humano formado joven y universitario así como también de todos aquellos que aunque no sean universitarios saben hacer un oficio que es importante para superar el país al hilo de esto el mensaje que se manda desde quienes han puesto encima del borrador de presupuestos es que en efecto es verdad es así y Pablo también lo decía solo estos presupuestos son posibles porque son los que se necesitan y quien no los apoye pues está en contra del Estado está en contra del país y quienes están negociando ahí está Ciudadanos ERC pone sus marcas encima Bildu dice que ya lo va a apoyar todo eso políticamente ¿crees tú que está ya cerrado de alguna manera o va a generar heridas? es decir que Bildu que se da la mano con Podemos al final se está dando la mano con el Partido Socialista ¿va a generar heridas o no? si es que vamos a ver hay varios niveles de lectura entiendo yo uno de ellos sería desde antes que es el nivel de lectura política en interpretación política de los presupuestos sin más y estamos hablando de que hoy se habían presentado siete enmiendas a la totalidad es decir cogemos la del primer partido de la oposición la del Partido Popular es que el debate no ha estado desde hace meses a esta parte no ha estado en la cuestión de la pandemia no ha estado en la cuestión económica ha estado en otros ámbitos en el de la batalla política en la que yo no sé el fruto que le pudiésemos que le podemos ver los ciudadanos normales y quiero decir con esto vimos ejemplos como el de Portugal que yo creo que a todo el mundo nos sorprendió en el que el líder de la oposición el equivalente al Partido Popular de aquí dijo vamos a ver cómo hacemos esto nosotros le vamos a apoyar y porque es que si usted no acierta nosotros tampoco acertamos entonces ese punto de diálogo entre el gobierno de España y el primer partido de la oposición o el primer partido del gobierno que es el partido socialista del partido de la oposición del Partido Popular no se ha dado a día de hoy lo que hemos visto ha sido esa confrontación política sin más si entramos a la parte ya más de estructura económica de lo que es el presupuesto como tal hay una serie de retos ahí que a mí me parecen difíciles porque cuando se dice vamos a ver primero la aprobación del presupuesto y eso sí que es importantísimo de cara a Europa la aprobación del presupuesto es la que supone el que después nos puedan dar los 140.000 millones que es que son muchísimos y es algo que va a suponer el intentar en cierta manera pues quitar la herida o suavizar la herida que nos estamos haciendo con todo el endeudamiento con todo el tema económico de ayudas ERTE y demás y con todo el desgaste además de la no productividad porque tenemos las dos cuestiones uno que se nos han bajado los ingresos porque no han venido turistas entre otras cosas y encima pues que hemos tenido que cubrir los ERTE y todo eso hay que pagarlo los 140.000 millones son fundamentales pero eso van vinculados uno a la aprobación de los presupuestos y dos que es a lo que quería entrar a los proyectos que presentemos porque tú no vas a ir allí a Europa a decir oye ya tengo el presupuesto mira a ver lo que me das no dígame usted cuáles son los proyectos que usted me presenta y en base a esto si le voy a dar o no los 140.000 millones es una bolsa que está ahí y ahora contra esa bolsa tenemos que presentar esos proyectos esos proyectos tienen que ir desde lo que se llama la economía verde fundamentalmente y es lo que yo no sé si esto vamos a poder responder a ello ¿cuáles son esas perspectivas? por ejemplo la industria del automóvil es una pieza fundamental de España no solamente como generador de empleo sino además como exportaciones y porque además somos líderes mundiales si no recuerdo mal estamos en el octavo puesto mundial Estados Unidos está Japón está China nosotros estamos los octavos es decir somos uno de los principales potencias exportadoras del automóvil la economía verde significa que tiene que haber una transición de los modelos que se están produciendo ahora a todo lo que son los modelos que sí que tenemos un cierto aprendizaje híbridos y sobre todo eléctricos eso lo vamos a poder hacer en cuánto tiempo o sea eso significa un cambio de mentalidad empresarial de empresas de adaptación de trabajadores es decir tenemos una serie de retos importantísimos que lo que no puede ser es que nos quedemos simplemente en la batalla política y yo no sé si con esto sí que el gobierno ha tenido ha sobrepasado una primera barrera que eran las siete enmiendas a la totalidad que ha superado hoy sí que tenía ese plan previsto pero lo tenía desde una perspectiva con unos socios que le van a exigir mucho y le van a exigir mucho desde una desde esa proyección política cuando hablas de que Bildu le ha apoyado bueno si vamos a ver si pero esto es gratis no no va a ser gratis si Esquerra al final le apoyará los presupuestos va a ser gratis no va a tener va a ser sobre todo desde la reclamación de devolución en términos políticos y seguramente que económicos ojo en este presupuesto si se aprueba resulta que Cataluña se va a llevar el mayor mordisco y entonces quiero decir que todo eso está encima de la mesa sí que yo sigo echando en falta pues quizás una menos beligerancia política y quizás más exigencia racional como lo estamos explicando desde el primer partido de la oposición que es el Partido Popular la duda está en que si esa disposición del Partido Popular existe o debería existir y también si quien tiene que establecer el diálogo está dispuesto o no le interesa para nada porque ya ha establecido sus reglas de juego sus socios incluyendo en esos socios a RC y Bildu y está ahí Ciudadanos sobre todo desde el momento en que aceptas como socio y buscas el apoyo de un partido cuyo líder Arnaldo Tey ha sido acusado de terrorismo pues es algo parecido a si tú buscas el apoyo de un señor que está en política y ha maltratado a su mujer o está acusado de robo o de corrupción me parece delenable que se acepte incluso aunque fuese fácil obtener ese apoyo de solo 5 diputados de Bildu en el Congreso que se favorezca porque además son agua y aceite yo creo que no puedes pretender contar con el apoyo de Bildu ganarte el apoyo de Bildu y luego pretender que Ciudadanos por ejemplo te apoye y luego tiene 10 diputados Ciudadanos y Ciudadanos lo que quiere es salvar la vida con lo cual Ciudadanos no te va a pedir ese tipo de reivindicaciones económicas que si va a hacer RC y si va a hacer Bildu pero el presidente del gobierno Pablo Iglesias está muy contento con estos compañeros de viaje que son sus amigos naturales es que su entorno previo a entrar en política y llegar al poder es que los métodos de estos señores poco más o menos que los aplaude como mínimo minimiza los crímenes que han cometido en el caso en especial de Arnaldo Tegui y su cuadrilla de terroristas y en el caso de Esquerra Republicana que son crímenes de naturaleza política que han sido juzgados y están enchironados evidentemente los cabecillas del procés por un intento de golpe de Estado me alineo muy bien con lo que estaba diciendo Javier en cuanto que hay un elemento wishful thinking soñador por decirlo así en estos presupuestos porque no hay que olvidar que son tremendamente optimistas respecto a la recaudación y sobre todo porque se apoyan para soñar en una recaudación alta en tres cosas que son un poco fantasiosas en primer lugar no sé por ejemplo tasar las bebidas gaseosas azucaradas las coca colas básicamente bueno pues ahí puedes arrascar algo en segundo lugar en una todavía sin determinar y todavía sin un respaldo férreo y con Donald Trump que estaba antes detrás con el mazo listo me refiero a la famosa tasa Google tasar a las compañías tecnológicas para que paguen donde hacen el dinero no es el caso actual porque esas compañías Google Amazon Facebook remueven mueven con ingeniería financiera el dinero a lugares donde se paga menos por ejemplo Irlanda pero no hay Donald Trump ya advirtió que si había un ataque a esas compañías él impondría impuestos a los productos europeos españoles franceses con lo cual equivaldría saldría ese cheque que has ganado de Google lo tendrías que pagar al introducir tus productos en Estados Unidos y luego hay una cosa simbólica que no tiene gran valor es decir voy a tasar a los ricos voy a tasar a los ricos en primer lugar la gente verdaderamente rica no la vas a cazar por decirlo de una manera muy suave esas fortunas realmente grandes no vas a conseguir sacarle dinero del bolsillo entonces ¿a quién vas a tasar? bueno vas a tasar a 16.000 personas que ganan más de si no me equivoco 300.000 euros al año que son simbólicamente algo simbólico 16.000 personas que por mucho que les saques del bolsillo en impuestos no es un capital que sea significativo con lo cual unos presupuestos que sería deseable que recibiesen un apoyo masivo ¿pero de quién? pues negociarlos con el PP negociarlos con los partidos que tienen mayorías negociarlos con Ciudadanos y luego con estos partidos minoritarios que al incluirlos en el barco van a espantarte a los partidos mayoritarios que no van a poder ir contigo y entonces es una pena mandar unos presupuestos mal apoyados un poco apoyados con una mayoría mínima a Bruselas porque da una imagen ya pobre nos quedamos a escuchar también a Manuel Villegas el consejero de salud de la región de Murcia que lo que nos ha dado es datos de estos momentos como está la pandemia aquí en la región de Murcia y alguna perspectiva también sobre ella en las últimas cuatro semanas se está aplanando la curva de contagios ahora mismo estamos prácticamente en una fase de meseta e incluso en los últimos 24-48 horas estamos viendo una ligera disminución en la incidencia en los casos detectados con respecto a la semana anterior yo espero que a final de la semana ya se consolide este aplanamiento de la curva y la semana que viene ya podamos ver un descenso en la incidencia de la región se percibe ya una ralentización del ascenso de la curva pero aún nos queda mucho camino que andar reducir tu vida social a lo imprescindible limitar las salidas a lo esencial sobre todo si perteneces a un sector vulnerable el uso de la mascarilla obligatorio en todo caso y la ventilación de espacio son reglas de oro que todos debemos de seguir somos conscientes de que estamos en un momento complejo por la conocida ya como fatiga pandémica pero confiamos que las medidas adoptadas tengan el efecto esperado y podamos disminuir la tensión actual del sistema sanitario y sociosanitario esta vacuna supone sin duda una pequeña luz al final del túnel pero mientras llega tenemos que seguir actuando con la máxima prudencia y cumpliendo todas las medidas que hemos establecido todavía no están hechos los protocolos ni tampoco se ha visto a nivel nacional cómo se va a hacer me refiero que eso tiene que hacerse me refiero para todas las comunidades exactamente igual con los grupos poblacionales que se definan por el ministerio y actuaremos en consecuencia lo que sí hablamos ayer en el consejo interterritorial es que todo se va a hacer al mismo tiempo que se va a distribuir la vacuna al mismo tiempo y que lo haremos todos de la misma manera pero todavía no se ha estipulado cómo se va a hacer ese reparto ni cómo se va a hacer la distribución bien pues son valoraciones sobre la situación en estos momentos y para terminar que tan forrativo se nos quedan cosas encima de la mesa Estados Unidos Trump bueno la verdad que todavía y Biden pero bueno todavía queda algo por ahí pendiente coleando le pediremos opinión especialmente a Pablo Blesa pero decía el profesor que es imprescindible dar información aportar información y que además sea creíble entonces esto en estos momentos está muy encima de la mesa con lo de la ley de regular la desinformación y la falta de credibilidad en los medios de comunicación no Javier es un debate yo sé que es abrir otro melón pero bueno es abrir un melón que puede ser muy extenso evidentemente hemos visto que cada vez que se da una noticia desde el propio gobierno y que se genera incertidumbre pues eso es un problema pero vamos que eso no tiene nada que ver con la norma que han implementado que quieren implementar sobre ese control que yo siendo bien pensante podríamos decir bueno pues vamos a ver si desde el gobierno lo que se pretende es evitar problemas como lo de Cambridge analítica o la injerencia de países como Rusia en las elecciones americanas y cosas así pues cualquiera pensaría que eso está bien más aún esto es una orden que se ha dictado además desde las autoridades europeas es decir que en toda Europa se va a hacer en cada país de una manera y eso estaría bien la otra circunstancia sería lo de eso el ministerio de la verdad que todos conocemos y que claro lo que pasa es que una vez que pones eso un instrumento negro sobre blanco en el BOE pues claro las interpretaciones que se puedan dar o están muy claras o si no pueden suscitar pues problemas como lo que estamos viendo el que dice si esto como lo interpretamos yo decía lo hablamos la semana pasada contaba aquí Pepe Rocamora que le preocupaba muchísimo en efecto que fuera una mordaza para la opinión pública para expresarse libremente a través de las redes sociales pero especialmente para los medios de comunicación para el ejercicio de la información y de la crítica porque en efecto si es para evitar esas deformaciones pues está bien pero cogiendo declaraciones por ejemplo de Pablo Iglesias que lo hacía a los medios de comunicación el titular es este Iglesias aviva el fuego provocado por el plan del gobierno contra la desinformación porque defiende luchar contra los poderes mediáticos que desprecian la verdad y quien decide eso quien dice que es la verdad o que es la mentira por ejemplo lo del precio de las mascarillas quien está incurriendo en la desinformación han dicho una cosa y la otra han dicho estos comentarios que muestran en realidad una tendencia y una línea desde ese partido en concreto Unidas Podemos de control de la información además lo han expresado en distintos momentos y opiniones no solo en este caso yo veo dos mundos aquí el mundo arreglado de los medios de comunicación normalizados como empresas de comunicación tú no puedes ponerles el más mínimo elemento que signifique la más mínima censura es imposible que todos medios de comunicación al periódico ABC al país a la radio Onda Cero a la radio SER a COPE a este medio a esta televisión que nos acoge tú no puedas dictarle nada ni ofuscarla ni molestarla ni por supuesto practicar ningún tipo de violencia institucional contra su línea editorial otro tema como tú señalabas al principio es si los periodistas y los medios tradicionales los medios de las cadenas de televisión los periódicos y las radios tienen prestigio y lo han perdido es que asistimos a una clara faccionalización ideológica así como una clara polarización ideológica que ha llevado a que los medios ya no sepan distinguir qué es opinión y qué es información tradicionalmente en la facultad te decían un medio en lo que es la noticia eso es información los hechos son los hechos y luego en la línea editorial donde sabes que es opinión el medio tiene derecho a tener su voz y por supuesto a intentar influir socialmente luego está el mundo no arreglado las redes sociales etcétera y ahí vemos tres cosas una cuando evidentemente el CNI nuestros servicios secretos tenemos armas en el estado detectamos que hay una campaña orquestada por agentes maliciosos Rusia China Irán un partido político Maduro eso como digo forensemente se puede detectar entonces interviene directamente el estado porque hablamos de algo orquestado para dañar para influir para dergiversar a partir de esta las opiniones individuales de cualquiera de nosotros se nos puede callar la boca a nosotros por opinar de una determinada manera las redes sociales también han creado sus propios cedazos a Donald Trump le han censurado algunos tweets Facebook y Twitter entonces es un mundo desde luego de quien tiene la verdad y quien se arroga el derecho a imponérsela a los demás Hablabas antes Javier para terminar ya de que el gobierno el gobierno formado por el Partido Social y Podemos tienen un plan y hace que forma parte del mismo Es que esto es un ejemplo más de la desconfianza general con la que tenemos que interpretar cualquier noticia de este tipo que venga del gobierno ¿Por qué? Si fuera simplemente un instrumento para luchar contra problemas de injerencia extranjera a través de las redes sociales y otros mecanismos la legislación española tiene medios más que suficientes y para eso están también los servicios de información el servicio también especial que tiene la Guardia Civil y la Policía para luchar como está haciéndose hasta ahora otra cosa distinta a la normativa europea que lo que quiere es profundizar en que hay unas herramientas más eficaces o eficientes para analizar ese tipo de temas pero claro si eso se plasma en España con una orden ministerial con el rango tan normativo que tiene en cuanto a lo que es la estructura de ley reglamento etcétera y encima se pone al frente de esa comisión que sea adjetivado de la verdad o ministerio de la mentira como queramos precisamente al jefe de gabinete del presidente del gobierno al secretario de estado de información etcétera pues claro las alarmas saltan por todos sitios además resulta que miembros significativos como tú citabas antes nada más ni nada menos que un vicepresidente del gobierno dice lo que dice pues verdín y en botella si dice refrán que parece un pato y encima hace cua cua pues era un pato entonces ante eso yo creo que hay que reaccionar con absoluta virulencia y primero volvemos a hablar de siempre si se trata de una iniciativa que está respaldada por una necesidad una insuficiencia normativa y viene de Europa explíquese y hágase con Lucita Quiriafos pasarse por el parlamento y se haga una institución que sea absolutamente neutral de punto de vista de lo que es el poder político cuando eso no ocurre pues ya las interpretaciones y los miedos los tenemos todos encima hoy se ha producido una anécdota con la ministra de exteriores González Laya en la que pues se difundió rápidamente por las redes sociales una supuesta entrevista en la que en lugar de Biden pues decía Bin Laden entonces haciendo referencia bien bueno esto enseguida en un primer momento ha sido trending topic en Twitter en toda España y lo que pasa es que enseguida las propias redes lo han desmentido es decir que hay efectos informativos que pueden controlar eso yo lo que quiero ya digo siendo bien pensante se supone que lo que quieres evitar es injerencias de otros países que además están estructurados porque parece ser que muy bien el caso ruso está ahí encima de la mesa no digo por el propio gobierno ruso sino que hay una impunidad para todos aquellos organizaciones que están intentando influir a través de las redes sociales en otros países por ejemplo también a través del phishing muchos problemas con el phishing que hay vienen desde lugares como Rusia en los que luego es muy difícil que la propia policía pueda intentar acceder a aquellos que cometen delitos entonces estamos ahí hablando de herramientas sobre la normativa que existe y seguridad y legislación bien pues terminamos ya volveremos el próximo el jueves se nos ha quedado encima la mesa asuntos pendientes pero yo creo que ha sido ilustrativo muchas de las cosas o todas las cosas que hemos analizado en el transcurso del programa les agradezco a los invitados que hayan estado con nosotros Javier Escolano Pablo Blesa y Javier Adán para hacer a todos ustedes también por habernos seguido volveremos bien mediante el próximo jueves gracias buenas noches Chau ¡Gracias! Chau! Gracias por ver el video.